Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla Tavares, es acusado por el Ministerio Público de pagar unos Rd dólar 17 millones en sobornos a Rafael Estefano Canosaco, mano derecha del exprocurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Según el expediente acusatorio del caso Medusa, el actual ministro Lisandro Macarrulla, quien tomó una licencia tras salir a relucir que su hijo y su empresa están acusados en el caso, sostuvo una reunión con el exprocurador Jan Alain Rodríguez, previo a la licitación, donde acordaron dar un 20% del monto total de la obra. La acusación establece que a Matt Construcciones le fue adjudicado el lote 5 de la construcción del centro, correccional la nueva Victoria, el cual consistía en las oficinas administrativas y era el más costoso de todos, por un total de Rd dólar 1, 298,894.40. El órgano acusador dice que esto fue una simulación de licitación, ya que en virtud de la relación que tenía el acusado Jan Alain Rodríguez con el señor Lisandro Macarrulla Tavares, es que obtienen la obra. El expediente dice que el ciudadano Macarrulla Tavares presumía y es evidente que gozaba de un trato preferencial en base al tráfico de influencia que tenía con el acusado Jan Alain Rodríguez. La empresa Domicen de la que es accionista el acusado Lisandro Macarrulla Tavares le hizo millonarias transferencias. En pago sin justificación al acusado Jan Alain Rodríguez, quien seguía asistiendo al consejo de la empresa Docimem, a pesar de que tenía un evidente conflicto de interés y había un claro régimen de incompatibilidades con las funciones de Procurador General de la República. Jan Alain adulteró su declaración jurada para distraer recursos del Estado, según Ministerio Público. Santo Domingo. El exprocurador Jan Alain Rodríguez pensó en sustraer dinero público desde antes de llegar a la administración y por eso falseó su primera declaración jurada de bienes que presentó el 30 de agosto de 2012, presentando una cantidad de dinero que no poseía. Según consta en el expediente acusatorio del caso Medusa, Jan Alain realizó su declaración jurada de bienes cuando ingresó a la administración pública como director, ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, SEG, en la que declaró un patrimonio total de 220.586.137 pesos, RD dólar 220,586.137.47, monto que en realidad no tenía, lo que evidencia que llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró. Con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario, el acusado Jan Alain Rodríguez Sánchez despliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su paso por la administración pública, lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial, sino uno organizado y con una muy clara misión y visión de lo que quería del Estado Dominicano, señala el expediente. Detalla que Jan Alain Rodríguez tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera acceder, que fue el apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina. Poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un gran presupuesto, una millonaria partida económica especial y una megaestructura con una organización, como la Procuraduría General de la República. Cada una de las acciones que el acusado Jan Alain desarrolló dentro de sus funciones solo respondían a dos objetivos invariables, acumular riqueza del patrimonio público y forjarse una carrera política, sin importar lo que tuviera que hacer, incluso caer en idear y materializar campañas sucias en contra de los propios miembros de su partido, ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas, él podía crecer en su meta de ser presidente de la República Dominicana, al precio que fuera. Además, indica que en una típica asociación de malhechores, para la que necesitó la colaboración necesaria de diferentes personas que estaban al frente de direcciones, departamentos y unidades del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, y la Procuraduría General de la República, llegó a la función pública el 16 de agosto de 2012 con el objetivo de hacer una costosa carrera política, utilizando múltiples acciones criminales para lo que necesitó el concurso, de varias personas cuya participación se detalla de manera precisa en la acusación.